Si cada uno pusiera corazón En cada cosa que uno hace Tal vez sería diferente Andaría bien la gente Si cada uno pusiera corazón En cada cosa que uno hace Ya no tendría que arrepentirse Ni juzgarse por valiente ser Cuando voy por la veredad Mientras las hojas se vuelan Pienso en tantas cosas Que hay por descubrir Es el ciclo, es la gente Con su sonrisa de frente Muy paciente, siendo amable Porque sí La que me hace crecer y admirar Me hace sentir que es posible Me muestran que cada uno es libre de decidir Como quiere vivir Como quiere vivir Yo quiero creer Quiero confiar Quiero tener la voluntad Para cambiar las cosas Que me hagan estar mal Si cada uno pusiera corazón En cada cosa que uno hace Encontraría soluciones En vez de preocupaciones Si cada uno pusiera corazón En cada cosa que uno hace También aprendería a escucharse Y a mirar con claridad Tan importante es descubrir Lo que te hace feliz Para encontrar la forma de sobrevivir Si todo está mal Aportaré Yo ya no me acostumbraré Al vivir de amarguras Solo me estancaré Si cada uno pusiera corazón En cada cosa que uno hace Tal vez sería diferente Si uniría más la gente Oye Con esa que amo O hago otra más de nuevo ¿Ya? Y según el sonido ¿Verdad? Pero no hay nada que arreglar O repetir ¿Sí? Ah, entonces Lo que fue Lo hay nada que arreglar Sí. Gracias por ver el video.